Bienvenidos al mejor canal de recomendaciones de películas JC Channel. En esta ocasión les presento las mejores 10 películas de Tom Cruise. Thomas Cruise Maypore IV nació en Syracuse, Nueva York. El 3 de julio de 1962. Más conocido como Tom Cruise, es un actor y productor de cine. Dale me gusta y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subo un nuevo video. Las mejores películas de Tom Cruise son, iniciando este top. En el lugar número 1 tenemos, Colateral. Película del 2004. Max es un taxista que emprende un viaje que cambiará todo cuando Vincent le ofrece una suma considerable en efectivo a cambio de hacer varias paradas a lo largo del trayecto. Pero lo que comienza como una velada auspiciosa, pronto se convierte en una noche desesperada cuando Max se da cuenta de que las paradas de Vincent no son simples trámites. Así Max se convierte en rehén de un asesino a sueldo tan calmado como implacable. De esta forma, debe hallar la manera de detener las muertes y sobrevivir. En el lugar número 2 tenemos, Ojos Bien Cerrados. Película de 1999. El Dr. Bill y su esposa Alice acuden a una fiesta privada invitados por uno de los pacientes de él, Victor, un multimillonario neoyorquino. Tras ser recibidos por el matrimonio, Bill y Alice se separan temporalmente. Él es seducido por dos mujeres desconocidas que le ofrecen ir más allá del arco iris. Ella es seducida por Sandoor, quien acaba proponiéndole sexo en el piso de arriba. Bill, todavía en compañía de las desconocidas, es requerido por el anfitrión para que le ayude con una situación delicada. Una mujer desnuda en su baño ha sufrido una sobredosis. En el lugar número 3 tenemos, Top Gun Maverick. Película del 2021. Top Gun Maverick se lleva a cabo 34 años después de los eventos de la película original y muestra al legendario piloto Pete Maverick Mitchell, como capitán y nuevo instructor de vuelo de la Academia de Pilotos de Combate Top Gun en California. Allí guía ahora a una nueva generación de jóvenes pilotos de combate, hombres y mujeres. Entre ellos está el Teniente Bradley, el hijo de Gus, su antiguo compañero que falleció en un accidente de vuelo durante el entrenamiento de pilotos, que busca convertirse ahora en un aviador mucho mejor de lo que su padre era. En el lugar número 4 les presento, Al Filo del Mañana, película del 2014. Se sitúa en un futuro cercano, en el marco de una invasión extraterrestre a nuestro planeta, cuyo objetivo es destruir a la especie humana. Esta resiste con escaso éxito y las ciudades van cayendo una a una. La guerra ya lleva largo tiempo y en ese momento da comienzo la historia. El protagonista es un oficial sin experiencia en combate, que es convocado al frente. El día que muere durante el combate queda atrapado en un bucle temporal, que lo hará resucitar constante e inevitablemente, reapareciendo una y otra vez en el mismo día antes de su muerte para luchar y volver a morir en la misma guerra. En el lugar número 5 tenemos, Oblivion, película del 2013, año 2077. Hace más de 60 años la Tierra fue atacada por unos seres extraterrestres, llamados carromieros, que destruyen la luna inicialmente. La humanidad ganó la guerra, pero la mitad del planeta quedó destruida por terremotos, maremotos, y todos los seres humanos sobrevivientes fueron evacuados a Titán, una de las lunas de Saturno, ya que se tuvieron que usar los arsenales nucleares durante la guerra y la Tierra quedó contaminada. Jack Harper, un antiguo comandante de la NASA, y actualmente técnico de drones, vive con Pika Olsen en una plataforma espacial, donde ambos trabajan, por medio de tecnología muy avanzada. En el lugar número 6 tenemos, La Monia, película del 2017. En 1127, un grupo de caballeros cruzados ingleses, capturan un gran rubí rojo del antiguo Egipto, y es sepultado en la tumba de uno de ellos con la esperanza de que nadie lo encuentre. En la actualidad en Londres, un equipo de construcción descubre la tumba de los caballeros, y un misterioso hombre es autorizado para investigar los hallazgos descubiertos en el interior del sitio. En un flashback, los jeroglíficos en un mural circular en la tumba, que se remontan a la época del nuevo imperio, cuentan la historia de la implacable princesa Manet de Egipto. La acción se traslada a la época del antiguo Egipto, en donde se relata que ella era la primera mujer en la línea de sucesión del trono de su padre, el faraón Menetre, solo para ser despojada de su derecho de nacimiento, cuando la segunda esposa del monarca dio a luz a un hijo varón. En el lugar número 7 tenemos, Jack Reacher, película del 2012, un francotirador asesina a cinco desconocidos frente al río Alijeni. La investigación policial, a cargo del detective Emerson, concluye que el asesino es James Barr, un francotirador retirado del ejército de los Estados Unidos. Cuando este es detenido e interrogado por Emerson y el fiscal Alex Rodin, solo escribe una cosa, consigan a Jack Reacher. Cuando el detective investiga sobre Reacher, descubre que se trata de un antiguo policía militar, que se encuentra en paradero desconocido. Todo cambia cuando Reacher aparece y decide investigar el caso junto a la abogada de Barr, Helen Rodin. En el lugar número 8 tenemos, La guerra de los mundos, Película del 2005, Ray Ferrier es un trabajador portuario que reside en Nueva Jersey, y sale de su trabajo pero su jefe Sal le pide que se quede un poco más, pero Ray le dice que ya hizo sus 12 horas. Ray regresa a su casa y se encuentra con su ex esposa. Ray se da cuenta que hay muchas nubes negras las cuales, comienzan a enviar pulsos electromagnéticos en forma de rayo a la zona. Ray y Rachel se esconden bajo la mesa de la cocina, y Ray sale a investigar y se da cuenta que todos los dispositivos electrónicos ya no funcionan en el área. Ray sale y ve los coches y móviles varados en las calles. Robbie aparece y le cuenta a Ray que el otro sujeto se metieron a un bote de basura, y contaron 26 rayos que cayeron cerca de la iglesia. Acercándonos a la mejor de este top en el lugar número 9 tenemos, Misión Imposible, Película de 1996. La característica de las misiones de este equipo de espías, es que serían prácticamente imposibles para cualquier grupo común de agentes. Las misiones son inverosímiles y los agentes se convierten en superagentes. En esta versión, el grupo de agentes ultra secretos debe recuperar un disco para computadora, que tiene importante información para el gobierno. En el intento mueren varios agentes, y el protagonista de la película es acusado de su muerte. Además de intentar recuperar el material robado, el agente Ethan Hunt, deberá probar su inocencia. En el lugar 10, la que se lleva la corona es, El Último Samurai, Película del 2003, El Capitán Nathan es un hombre a la deriva, atormentado moral y espiritualmente por los remordimientos de las batallas contra los indígenas norteamericanos. Pero en los años transcurridos desde la guerra de secesión estadounidense, el mundo ha cambiado. El pragmatismo ha reemplazado al valor, el interés personal ha ocupado el lugar del sacrificio, y el honor no se encuentra en ninguna parte. Reciben la oferta de marchar a Japón, para entrenar a su inexperto ejército de reclutas y campesinos, aceptando inmediatamente debido al excelente salario que recibirá. El mediador del pacto es su antiguo superior en el 7 regimiento de caballería, el coronel Buckley, que lo reconoce como un hombre muy capaz, a pesar de sus limitaciones como el alcoholismo. Nathan, sin embargo, lo considera un asesino frío y sin escrupulos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!